5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Desde hace algunos años tenía la inquietud de hacer esto, afortunadamente las cosas se dieron ahora y pues con la oportunidad que me brindó el licenciado Noguera pude lograr ahora sí el hecho de captar o el captar a los reporteros, en este caso de televisión, en pleno trabajo. Fue muy interesante, fue más enriquecedor de lo que yo había pensado. De hecho, el trabajo pensaba yo desarrollarlo en aproximadamente unos 30, 40 días y bueno, pasaron casi 6 meses en lo que fue avanzando esta situación de captar a los reporteros de noticieros Televisa Guadalajara y en todo momento se me apoyó al 100%, tanto por parte de directivos como de la gente del área de noticieros. Mi intención no fue captar la pose del, por ejemplo, del conductor en el foro. Pues esa la vemos a cuadro todos los días, prendemos nuestra tele, vemos el noticiero y ahí está el conductor, formal, serio, diciendo lo que tiene que decir. Quise captar más al ser humano. De repente el bostezo, el que tomara café, el de la sonrisa del conductor que a cuadro vemos muy serio, tanto en el foro como fuera del mismo. Hubo algunas circunstancias por ahí que se dieron en la calle con algunos reporteros que yo no me imaginé que se fueran a dar y que fueron inclusive hasta graciosas y no en el sentido de la burla, sino en la espontaneidad que ellos mismos hacían, por ejemplo, en un gesto. Por ahí hay una fotografía de Daniela Vega donde está entrevistando al presidente municipal de Guadalajara y le está platicando sobre X cuestiones que estaba trabajando y la reportara con una cara de asombro, como diciendo... En ningún momento posaron para ninguna fotografía. Fue algo natural. Es más, ni cuentas se estaban dando de que estaba captando a veces la fotografía. Me preguntaron algunos de los compañeros reporteros que cuántas fotos había captado. Yo creo que fueron alrededor de 800, casi 900 imágenes y obviamente, bueno, se descartan las que tuvieran un mínimo error técnico, como por ejemplo, que estuvieran borrosas o muy quemadas o muy oscuras. Y de ahí, al final, quedaron alrededor de 600 fotografías. Y de esas 600, traté de seleccionar las que pudieran significar más para ellos, para los reporteros, que para mí. Pero hay algo interesante. En ningún momento puedo yo desligarme de esa imagen porque lleva implícito algo de mí. ¡Gracias! 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 Un sencillísimo reconocimiento para ellos de mi parte fue captarlos en su trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.